Melisa Romero ya había visitado antes Esmeraldas y Manaví. La imagen que recuerda corresponde a un bello paisaje de playa y mar. Cree que tras el terremoto es necesario seguir concurriendo estos lugares. Una forma de mostrar nuestro apoyo es apoyar la reactivación económica de estos sectores, yendo a las playas, consumiendo los productos que hayan ahí. Ve en el turismo la manera de aportar para que las comunidades afectadas recuperen su cotidianidad. Sé que la situación debe estar complicada, pero creo que es necesario que nuestra solidaridad también se muestre en el apoyo hacia la reconstrucción de la vida cotidiana de la gente, y no solo frente a la situación de emergencia. Las operadoras turísticas y agencias de viaje coinciden en que al ser poblaciones cuyo principal ingreso proviene de este rubro, hay que seguir motivándolo. Por eso han previsto iniciar una campaña a nivel nacional e internacional para que la ayuda sea permanente a través de esta actividad. Es promocionar en el exterior el país como tal, para que con un eslogan que hoy lo estamos promoviendo, que es si deseas ayudarnos, visítanos. Porque realmente esos recursos que generan los turistas extranjeros van a quedar no solamente en las zonas más afectadas, sino en todo el país. Asegura Alberto López, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo, que por cada visitante que llega al país se generan múltiples empleos. Es una invitación a que todos los ecuatorianos más bien vayamos a estas playas, porque solamente visitando podemos ayudar. Por eso los ecuatorianos siguen insistiendo en que Ecuador es hermoso por donde se lo mire y que a pesar de las circunstancias, ganas sobran de seguir convirtiéndonos en una potencia turística. Sofía Montoya, Ecuador TV.